Muchas cosas me han faltado por hacer Pero no me quejo de lo que he vivido He aprendido con lo mucho que he sufrido Y se sufre cuando nos toca perder De mis padres aprendí a trabajar A levantarme del piso si es que caigo A cuidarme de todos los envidiosos Que se creen con derecho a criticar Va la envidia a lo del pobre robado Y les duele si nos miran progresar El dinero trabajando se consigue El amor es lo difícil de encontrar Y aunque se me han presentado mil mujeres A mi esposa siempre le di su lugar A mis hijos les enseñé sus deberes Mi conciencia está tranquila y nada debe Y si un día llega la muerte que me lleve Ya goce, ya disfrute de mil placeres Y si un día llega la muerte que me lleve Ya goce, ya disfrute de mil placeres Oye, Ian Carlos Y ya paso firme Johnny Narvaez Sírvalo No la llevas a la tumba si te mueres Ese día está marcado aunque no quieres Para qué tanta riqueza acumulando Si cuando te mueras otro está gozando De mis padres aprendí a trabajar A levantarme del piso si es que caigo A cuidarme de todos los envidiosos Que se creen con derecho a criticar Va la envidia lo del pobre robado Y les duele si nos miran progresar El dinero trabajando se consigue El amor es lo difícil de encontrar Y aunque se me han presentado mil mujeres A mi esposa siempre le di su lugar A mis hijos les enseñe sus deberes Mi conciencia está tranquila y nada debe Y si un día llega la muerte que me lleve Ya goce, ya disfrute de mil placeres Y si un día llega la muerte que me lleve Ya goce, ya disfrute de mil placeres La muerte que me lleve